Háganos el feedback, 8294513381, otra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Está usted de acuerdo con que se concluya el año escolar y que se promueva todos los estudiantes? Respóndanos, en el camino le leeremos su comentario o su respuesta a esta pregunta. Muy bien señores, vamos a saludar a Jerjala Antigua que está con nosotros ya. Adelante, buenos días. Buenos días amados, buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como siempre nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Y a la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales, el Facebook, el YouTube y también en Instagram. Aquí estamos, en este martes. Bien, muy bien la asociación. Vamos rápido ya, estamos a 8. La Asociación Dominicana de Profesores propone al MINER o propone al MINER finalizar el año escolar y promover a estudiantes. Integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores ADP y de las excepcionales del Gran Santo Domingo propusieron la tarde de ayer lunes al Consejo Nacional de Educación y al Ministro de Educación, Roberto Fulcar, el cese de manera inmediata de la docencia en todo el sistema educativo nacional, ya que según entiende se obliga a los docentes a asistir a los centros educativos aún con la grave situación sanitaria que atraviesa el país con la pandemia del coronavirus. Expresan que, a raíz de la aparición en República Dominicana de cuatro nuevas cepas del COVID-19, entre ellas la de Brasil y la otra del Reino Unido, las cuales, según una alerta emitida por la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, fueron detectadas en el país, es impensable el retorno a las aulas. Los dirigentes de la ADP propusieron al Ministro Fulcar finalizar el año escolar el día 30 de junio y dedicarse de inmediato a garantizar las condiciones indispensables para iniciar el próximo año escolar, después de las vacaciones escolares para estudiantes y para los docentes. Solicitaron además conocer y aprobar la promoción de todos los estudiantes del sistema educativo que tengan en promedio 70 o más puntos en sus calificaciones, así como la asistencia mínima requerida, ya que los maestros han impartido más del 75% de los contenidos contemplados para este año escolar 2020-2021, a pesar de que las autoridades no crearon las condiciones tal cual se comprometieron en agosto del año pasado. Bueno, ahí está planteado el tema, ADP quiere que el Ministerio concluya el año escolar, ahora el 30, que pase a todo el mundo, que promueva a todo el mundo, y bueno, seguiremos pasando vergüenza en los concursos internacionales, en aquel famoso concurso donde cada vez que vamos, perdemos estrepitosamente. Carolina, buenos días. Buenos días, Amado, buenos días, Yerlyán, y buenos días a todos los muchachos acá en el canal. Bien, muy bien, señores. Cuántas cosas. Yerlyán, adelante. Miren, yo había dicho anteriormente aquí que al fin y al cabo, y van a tener que pasar a todos los estudiantes. Esos son dos miembros de la policía, al fin y al cabo. Y al cabo. Van a tener que pasar a todos los estudiantes porque es que ni siquiera hay una forma de evaluación real del estudiante. Ni de ponerse presente porque quienes se ponen presente son los padres. No, yo te voy a decir algo. Yo le puedo mostrar a la gente ahora mismo, miren, a las 7 de la mañana, escribe aquí en un grupo que estamos, alguien dice, presente. ¿Cómo que presente? Si la clase es a las 9. ¿Cómo tú estás presente ahora? Está temprano esperando, sentado. Llegó temprano a clase. ¿Qué es eso? No, pero mira, en la escuela hay muchachos que llegan temprano para poderse jugar. Bueno, está bien, te la voy a poner un poquito más fácil entonces. Aquí yo veo a alguien que ayer, miren, eran las 12 y 45 del mediodía, y dijo presente. Él llegó tarde. Pero peor aún, otro que a las 2 y 8 de la tarde, dijo presente. Llegaron tarde. O sea, no es que no es, señores, que no es. La vaguada, el agua. Llegaron tarde, llévense. Bueno, es que yo le doy seguimiento. Yo estoy en los grupos. O sea, yo estoy en los grupos y uno ve las cosas. Y el que está trabajando con los niños sabe. No, esto fue un año sabático. Pues es un año sabático donde había que hacer algo. Naturalmente, claro, había que hacer algo. Yo lo que considero es que no se debió hacer o no se le dio pintar a la sociedad como un año escolar. Debió ser un año sabático de reforzamiento, de lectura, de nuevos aprendizajes con relación al diario vivir. Cosas así. Pero no un año escolar porque el año escolar requiere el desarrollo de competencias para poder avanzar al grado siguiente. Si no, la esencia del año escolar no se cumple. No se cumple. Y en este año no se ha cumplido, por lo menos en una gran parte de la población. Yo no sé en el bachillerato. Porque yo no he estudiado el bachillerato. No he evaluado el bachillerato. Voy a ver si con algunos profesores del área de bachillerato puedo conseguir algún tipo de información. Y también con los propios estudiantes. Pero a nivel inicial, ahí no hay nada que buscar. Nada que buscar. Van a tener que pasarlo todo al fin al cabo porque no hay una forma de evaluación. Por ejemplo, ¿tú sabes qué están haciendo ahora? Tú estás enviando un material que es como una práctica final a la escuela. ¿Pero quién le envía? O sea, ¿quién te asegura a ti que los padres, que esa realmente es la terminación del estudiante realmente? De que toda la pregunta la llenó el estudiante como un examen. No, porque el padre lo que va a hacer es que lo va a ayudar y va a mandar todo bien. Y eso es una evaluación. No, no la es. Por eso es la necesidad naturalmente de entender que este año escolar es un año sabático. Nos pintaron que era un año escolar para rellenar y justificar los 67 mil millones de pesos que se invirtieron, especialmente en medios de comunicación y que sirven de plataforma para impulsar. Yo escuché ayer un comentario muy bueno que hizo Álvaro Revelo. Oye, oye el término que utilizo y con esto voy a terminar, Israel. Que el método que se utilizó en la República Dominicana hay que llamarle el método furcal. Coño. Oigan esa vaina. O sea, ¿cuánto costaría ese comentario? Oye, como dijo Álvaro Revelo en la Z101, que ese método que se utilizó en la República Dominicana hay que llamarlo el método furcal. El hombre que salvó el año escolar, dice él. ¿Una vaina? Entonces, por ahí usted más o menos va sacando conclusiones de para qué sirven tantos millones de pesos repartidos en los medios de comunicación. Muchas gracias. Bien, Carolina. Uno no sabe qué pensar. Por un lado tenemos la situación que vivimos con el tema del COVID. Entonces, por otro lado tenemos al Ministerio de Educación en la palestra constantemente desde el inicio virtual del año escolar. Hago las comillas, entre comillas, porque realmente deberíamos de determinar si fue un año escolar como tal. Cuando empezamos nosotros a tocar algunas de las cosas que sabemos que se han dado en este proceso de este año de educación, diríamos, bueno, es ciertamente un año escolar como tal. Cuando hablamos de la deserción, cuando hablamos de la incapacidad de los padres de dar seguimiento a sus hijos, cuando hablamos de la desconexión que tienen muchos niños, de esa brecha digital que tiene la República Dominicana. Cuando hablamos de los miles de millones de pesos invertidos en comparación con los resultados o logros obtenidos y otros tantos elementos más que podríamos destacar acá. Tú preguntas, exactamente un año escolar, ¿cómo fue que dijo Álvaro? El método focal. Eso es una falta de respeto al pueblo, a la ciudadanía, a los maestros, a los profesores, a los estudiantes. El señor Fulcal, desde el inicio, o donde se preveía que debía de iniciar, iniciar las docencias en nuestro país, ha estado diciendo y haciendo una y otra cosa constantemente. Vemos que no es una persona o un representante de un ministerio de educación, que hay un equipo de gente que trabaja en conjunto, que no ha tenido quizás la brillantez o la lucidez de trabajar de manera enfocada, de manera organizada, de una forma que tiene que ver con los resultados positivos cuando tú te planificas. Ciertamente la situación que tenemos no ha permitido una planificación en lo que tiene que ver con la excelencia o en todo el sentido de la palabra. Pero hay cosas como tan elementales o tan básicas. Esto último que está haciendo, llamar a los padres, a los profesores, a los niños a que visiten las escuelas a dos, a cuatro semanas, seis semanas, del término del año escolar. Eso es para destacar lo último que ha pasado. Señores, pero en plena, en pleno auge, en plena pandemia, cuando este señor y muchísimos sectores de la sociedad y el sentido común te decía, vamos a esperar al bendecido enero para ver cómo iba todo el tema del COVID, cuando se empecinaron en iniciar las clases el año pasado. O sea, ¿qué costaba esperar para ver cómo marchaban las cosas y si se podía abrir? Y en esos meses o en ese momento podían ir trabajando en un plan piloto o ir trabajando en una programación para que las cosas quedaran mucho mejor. Hablar, señores, de que vamos a pasar todo el mundo, eso es como que yo no lo veo correcto. O sea, pasar de un curso a otro sin tener en cuenta las mínimas competencias que deben tener los muchachos para pasar de un curso a otro. Aquí en algunas ocasiones esto ha hablado del método, de un método que se utiliza para en base al porcentaje de participación se saca y se pueden pasar si o no se determina. Pero hablar de pasar todos los muchachos, o sea, ahí te dice y ahí tú ves que el resultado de todas estas improvisaciones, para no decirle loqueras o locuras, que se han estado haciendo en ese sentido y que ha sido uno de los ministerios más criticados en este país por la manera en que ha venido trabajando el señor Furcal. Tú dices, pero bueno, esa es la manera, esa es la forma en que debe de hacerlo. Está el presidente Luis Abinader de acuerdo con que el señor Furcal diga una cosa y diga otra. Otro de los elementos que nosotros debemos destacar, señor, hablando del inicio de un año escolar presencial o semipresencial, como se dé ya de manera formal al año que viene, al inicio del año que viene, del año escolar que viene, donde no se le ha puesto la mano a un centro educativo. Y yo lo decía aquí, cuando falten tres semanas o un mes para el inicio, van a empezar y ya andan en eso. Gracias, Carolina. Francis, buenos días. Buen día, amado. Buenos días, Carolina. Yerjan, amable televidente, agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Muy bien. Adelante. Mira, definitivamente que no se entiende la política educativa planteada por el ministerio ni por el Consejo Económico de Educación. Ustedes saben a qué me refiero, a EDUCA, que es la que motoriza la apertura, como lo ha hecho turismo, como lo ha hecho las demás entidades y como estamos nosotros de forma relajada viviendo la covidianidad, con un tanto de libertad o un tanto de confianza, que es una confianza fisticia en razón de que no nos garantiza nadie que no nos infectemos o no nos reinfectemos. Porque, de hecho, nosotros, gracias a Dios, que en la provincia de Duarte, en San Francisco de Macoría, estamos viviendo una especie de reducción, pero no significa que verdaderamente nosotros hemos superado la pandemia. Aspecto como esto tan importante, tan serio, como es el de la educación de la República Dominicana, pero a la vez paralelamente tener que lidiar con la pandemia y de forma seria nos está golpeando una vez más porque estamos dentro de un rebrote. Y definitivamente la estrategia de educación nos dice a nosotros que están aún, ¿cómo que se llama cuando en la investigación? Error. Prueba y error. Prueba y error. Prueba y error. Prueba y error. Cada vez que sacan la cabeza con la prueba, inmediatamente le identificamos el error. No se puede jugar a prueba y error porque suponemos que teníamos el plan perfecto que se ha pagado 56 mil millones de pesos que a la vez para aportar o para comprar las laptops y los equipos tuvimos que, al que estaba al lado, viéndonos, que es la Comisión de Naciones Unidas, cobró 13 mil millones. Nosotros tenemos que ponernos de pie como país, como ciudadano y decirle, venga acá, un momentito. Si usted no sabe lo que está haciendo, frene y reoriéntese mejor porque lo que nos está costando esto a nosotros y teniendo que coger más préstamos, teniendo que tener que abordar los problemas cotidianos, a pesar de que tuvimos una recaudación importantísima que mencionaba Amado ayer, eso no nos basta. Y el caso es que nos da la razón de que ellos están haciendo pruebas identificándose los errores. cuando ya hasta la ADP no encuentran qué proponer, cuando para mí no encuentran qué proponer, porque ya admite que se haga la evaluación del 70%, de evaluación del 70% y pasarlo todos los muchachos y que termine el 30%. Pero quizás sea la parte más sensata que ha habido de toda esta discusión porque EDUCA ni el gobierno han atinado a que ellos no van a poder presentar ningún resultado positivo de las pruebas y errores que hemos recogido durante todo lo largo de estos ocho meses de clase. porque no son más de ocho meses ni un año son como ocho meses porque desde el 2 de noviembre noviembre aquí un mes siete meses precisamente ocho meses. Mire, yo tengo la impresión de que a la ciudadanía dominicana, al pueblo dominicano no le interesa el tema de la educación. Claro que no. Y eso es lamentable, es doloroso cuando tú en una nación joven lo dijiste y me cayó ¡pum! Sí, pero es la verdad. Es decir, cuando yo pido que nos pongamos de pie frente a esto no le interesa. No, tú lo que estás es... Si fuera gente preso sí, está todo el mundo. Ahora, sí, sí. Gente preso. Eso sí. A la gente le interesa más que la gente acusada de corrupción esté preso y al que no está preso ni está acusado que lo acusen y usted ve por ahí la gente pidiendo que la cabeza de Leónel Fernández la cabeza de Danilo la cabeza de fulano la cabeza de su tal hasta la de este hombre que todo el tiempo se mantuvo en un pedestal en el gobierno ¿Cómo se llama? Montalvo. Y que mucha gente lo considera un hombre serio. Entonces, a la gente le interesa eso pero no le interesa la educación y eso es lamentable en una nación cuya sociedad es eminentemente joven. Nosotros tenemos un país que oscila entre los primeros años de tu vida y los 35 años el grueso de la población está en ese en ese parámetro. Entonces, cuando tú analizas eso bueno, aquí el distinguido y estridente dirigente de la juventud local y el ya en la antigua decía los jóvenes son los que van a torcer las elecciones van a dirigir para un lado o para otro las elecciones porque tenemos ¿cuánto era? 40% algo así de la población Sí, estaba un 41% Exactamente, entonces cuando usted ve eso usted dice carajo, entonces los maduros y los de la tercera edad y los viejos somos muy pocos. Entonces, eso te indica a ti que en una nación como esta donde se anuncie lo que acaba de anunciar ADP y me sorprende de ADP que ni siquiera hable de evaluación pásenlo a todos y ya salimos de eso en un país donde tenemos acumulado un déficit en la formación y yo le voy a decir una cosa yo le voy a decir algo hay un gran déficit señores las lagunas de la formación intelectual de un ser humano no se llenan no se cubren se lo digo porque usted puede usted encuentra y eso ha pasado en muchísimos casos un profesional de la medicina por ejemplo que es un maestro del bisturí un cirujano no plástico el cirujano plástico un cirujano ¿cómo se llama? un cirujano normal ¿no? que no es un cirujano plástico y ese individuo es un maestro pero no tiró mucha página para la izquierda excepto lo de su carrera ahí sabe mucho pero por eso usted lo ve que comete errores ortográficos escribiendo que habla muy mal no se comunica adecuadamente al nivel de un profesional de su categoría y así por el estilo y pasa con ingenieros pasa con abogados lo primero que yo le digo a mis estudiantes usted quiere ser abogado haga tres cosas lea mucho lea mucho y lea mucho es la única es la forma de aprender el derecho es estudiando leyendo ¿verdad? y luego se ejerce pensando porque el derecho es una estrategia ahora bien lamentablemente estamos prohijando una sociedad de incapaces intelectualmente y eso nos va a llevar al abismo ¿saben por qué? porque esos incapaces intelectualmente no van a poder saber elegir adecuadamente un presidente bueno no van a poder elegir ¿quiénes son los líderes de ellos? no van a poder saber elegir un diputado un senador un síndico seguiremos metiendo la pata y este país se seguirá enrumbando por un derrotero que no quisiera yo verlo mira eso que tú has dicho quedará como dos lápidas en el sentido de que ayer precisamente cuando vi las imágenes del Lamborghini que andaba a los foques y todo ese esfuerzo académico que tú tratas de que cada uno de los profesionales de este país tengamos una una estructura intelectual bien edificada ¿quién gana más? a los foques gana más que cualquiera de nosotros los abogados sin ningún sin un esfuerzo que no sea la de plantear asuntos sociales a los foques al estilo a los foques es decir que eso me puso a pensar los referentes que estamos cultivando en esta etapa de la sociedad cuando más se necesita es la del aprendizaje y estoy contigo en el sentido de que no vamos a lograr romper aquello que hemos criticado mucho de que hayan ciudadanos tan plenos de conocimiento que puedan saber votar que no entreguen su voto o no vendan su voto al mejor postor sino que evaluemos quién debe de ser nuestro representante al momento de votar por alguien eso a nosotros a mí me está preocupando porque los referentes que se están tomando de superación económica y demás no le está dando mente ni le está importando intelectualidad tú sabes cuánto puede ganar una damisela con buen trasero en OnlyFans ay Dios mío como así millones de millones 10 mil dólares al día mira carajo al día una ciudadana ¿y cómo más lo sabe esos datos? porque yo vivo buscando y revisando yo nada más aquí nada más no es este que me diga este es fulano claro hay que revisar todo pero mira lo que pasa es que una cosa lleva a la otra sin relajo sin relajo sin relajo hay que investigar claro una cosa lleva a la otra una damisela de buen cuerpo pechugona y con buen trasero puede ganar 10 mil dólares al día en OnlyFans entonces cuando usted ve eso usted le puede decir como esa tuitera venezolana que acaba de mandar un twitter que dice ella es abogada egresada de la universidad católica de Venezuela a la UCB y entonces ella dice a la porra todo me voy para OnlyFans y es un modelo una mujer venezolana bonita buena moza atractiva entonces yo me voy para allá son 10 mil dólares al día quien se gana eso una historia una historia de una de una joven ella lo único que ha puesto desde que inició su rostro es preciosa una mujer que preciosa yo no no la sigo fue creo que una pero que es famosa es famosa es famosa pero es famosa porque preciosa y dice si fuera si fuera una negrita come coco no cabello malo tiene que tener virtudes ciertamente yo no voy a opinar de esto porque sinceramente eso es lo que nosotros nos podemos ver fíjense señores pero esa es la realidad en este mundo ser mujer y bonita es una profesión yo he escuchado a Francia hablando de la elección de los candidatos y yo lo miraba y decía que utopía porque esa es mi línea eso es lo que a uno le interesa pero eso aquí al menos en varios años a mediano plazo no visualiza y a Amado le puso la tapa al pomo cuando hace una especie de de la ausencia intelectual yo envié a la tablet una lucubración futura de lo que puede pasar y lo que uno siente como que es verdad para que el público vea lo que es lo que es la sociedad porque no necesariamente solamente la república dominicana nos vamos a trallar si seguimos de ese lado no podemos tener complejo de huacán agariz no solamente en la república dominicana